¡Muy buenos días! ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlas, saludarlos a todos. Estar aquí en la aviación, estar aquí con un gran amigo de todos los torrioneses y de esta colonia y todas las colonias de amigas y amigos que nos acompañan, del gobernador, nuestro amigo, Manolo Jiménez Salidas. Muchas gracias, gobernador, muchas gracias a todos y a todas. Permito, señor gobernador, alcalde, saludo con respeto y afecto al ingeniero Manolo Jiménez Salinas, gobernador constitucional del estado de Coahuila, Zaragoza. Muy buenos días a todos y a todas los asistentes a este evento. Antes que nada, sean ustedes bienvenidos a Torreón, señor gobernador, donde lo queremos y le reconocemos el gran trabajo que ha estado haciendo en estos primeros 100 días de su administración. Muy buenos días a todas y todos. Me da mucho gusto estar con ustedes aquí en la colonia aviación y las colonias aledañas. Aquí anduvimos en campaña, por eso el día de hoy estamos muy contentos de arrancar este gran programa de pavimentación y de carpeteo aquí para Torreón. Son 100 millones de pesos que van directo a recarpetear y a pavimentar nuestras colonias. Pero a esto se suman muchas cosas y lo dijimos cuando arrancamos el Giro de Independencia junto con Román a principios de este año dijimos, a ver, entre el municipio y el estado vamos a andar haciendo chingos de cosas buenas por nuestra gente. Entonces, a ver, son 100 millones de pesos para recarpeteo y pavimento que arrancamos hoy en esta colonia, ¿o dónde vamos a arrancar? ¿Hoy o mañana? ¿Cuándo arrancamos? Ahorita, luego, luego le vamos a empezar a dar, ¿sale? Y luego Román trae un programa también de pavimentación y de bacheo y se está construyendo también una obra importante que es el Giro de Independencia que también representa una inversión importante. Y estos proyectos son muy buenos porque vienen a embellecer el interior de nuestras colonias que a final de cuentas es donde conviven nuestras familias la mayor parte de su tiempo. ¡Nos ayudan, banderas arriba! ¡Decimos una, dos, tres, abancamos, señores y señores! ¡Con este gran programa de recaranteo! ¡Con acciones como estas! ¡Con huilas para adelante! ¡Apasas el candidato! ¡Apasas el candidato! ¡Apasas las gracias a todos! ¡Que nos pasen muy bien! ¡Apasas las gracias a todos! ¡Apasas las gracias a todos! ¡Apasas las gracias a todos!